Al menos 15 muertos fue el saldo de diversos enfrentamientos en tres municipios michoacanos. El primero fue la mañana de este viernes en Santa Ana, Chapitiró, cuando un grupo de personas atacó con armas de fuego a un convoy del ejército mexicano que realizaba recorridos de vigilancia por esa comunidad. Los presuntos delincuentes, entre los que se encontraban nueve hombres y una mujer, resguardaban las instalaciones de un campamento utilizado por la delincuencia organizada. Al repeler la agresión y como resultado del enfrentamiento, quedaron muertos los nueve agresores, hombres y la mujer. Esta última traía en su mano izquierda una pistola calibre .38 Super con la que participó en el ataque a los militares. Al hacer una revisión del lugar que resguardaban estos presuntos delincuentes, se localizaron cuatro vehículos de lujo, casas de campaña para resguardar a más personas, así como ropa y aparatos de comunicación. En tanto, otro enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios ocurrió en el municipio de Nocupétaro, en cuyos hechos resultaron muertos cuatro criminales. En Apiedad Michoacán, un hombre resultó muerto y un comandante de la Policía Federal herido, cuando en un retén de la corporación, los agentes federales le marcaron el alto a esta persona, que respondió a balazos cayendo muerta en el lugar.